Hoy te enseñaremos cómo ser parte de CRD Cloud. Ingresa a www.centroradiologico.com.p Dirígete a la opción CEDES, en donde encontrarás cómo contactarnos y nuestras ubicaciones, además del horario en el que atendemos. El administrador de la sede ingresará con su usuario. Por último, se solicitará ciertos datos para rellenar el formulario y así ser parte de CRD Cloud. Damos clic en Crear y listo. Vive la experiencia CRD Cloud.